La revista empezó a verla y estaba llena de mujeres astronautas de diferentes nacionalidades que hablaban diferentes idiomas y esto le inspiró para llegar a estudiar ingeniería y ser astronauta y buscar ser astronauta el día de hoy, ¿no? Y dice que todavía guarda la revista. Entonces, esto dice mucho. Eso es mucho de lo que nosotros tenemos que hacer y ya desde el lado de las empresas, desde adentro, es mucho de lo que nosotros procuramos hacer. Por eso te decía, Yulisa, que me gustó muchísimo todo lo que estuviste comentando porque nosotros tenemos una serie de iniciativas al interno que van justo a eso, ¿no? Porque las empresas también tenemos que aportar. Tenemos que apoyar a que las mujeres cada vez se inserten más en el mundo de la tecnología y de ahí que tenemos que inspirar. Entonces, nosotros tenemos, pues, hay un programa que se llama Geno, que lo que buscamos es pasantías. Traemos a personas de indiferentemente la carrera, pero lo que queremos es que se enamoren de la tecnología. Lo que queremos es jóvenes apasionados que estén interesados en transformar el mundo. Y, pues, nuestro proceso de reclutamiento es incluso de inteligencia artificial, por medio del cual nosotros no sabemos ni el género, ni la edad, nada. Nos basamos mucho en el tema de valores y ya ingresan y generan una serie de proyectos a lo interno y se van enamorando de la tecnología, lo cual es sumamente interesante, ¿no? También tenemos dentro de Oracle una organización que se llama Oracle Women Leadership, que tiene más de 14 años, que aquí también me parece muy importante mencionar. Nosotros vamos a hacer este cambio de la brecha de género y el involucrar a más mujeres en la tecnología. No lo podemos hacer solas. Nosotros necesitamos tener embajadores, ¿no? Y los hombres son una parte muy importante en este proceso porque solas no lo vamos a hacer. Es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, pues, por medio de esta organización, nosotros lo que hacemos es desarrollar a nuestros líderes, desarrollar a nuestros colaboradores en diferentes áreas y que vayamos entendiendo que, pues, todos somos iguales. Y así, a la vez, tenemos una serie de políticas internas que empiezan desde el reclutamiento. Yo siempre comento esta historia porque yo lo viví, ¿no? Cuando yo entré ahora, con el que lo comentaban, tengo 15 años de estar en la compañía. Un poquito más, la verdad, mi hijo ya va a cumplir 15 años y yo entré cuando él tenía meses. Cuando yo fui a las diferentes entrevistas de trabajo, mencionabas que tenías un bebé y la cara cambiaba, ¿no? Ya decías, tengo un bebé, la cara cambia. Y tiene quien se lo cuide. Y piensa tener más hijos. Preguntas que no se deben de hacer. ¿Por qué? Porque la verdad es que las mujeres tenemos la capacidad independientemente de la condición, ¿no? En el caso de ahora, ¿por qué me enamoró y por qué tengo 15 años aquí? Ni siquiera me vieron la cara. Me entrevistaron por teléfono. Llegué. Y para mi sorpresa, yo entré en un contrato temporal de seis meses en reclutamiento. Tuvimos el caso de una colaboradora, pues una candidata que estaba embarazada. Y cuando se lo mencioné a mi jefa del momento, me dijo, ¿y cuándo ingresa? No. Y hemos contratado mujeres en estado de embarazo. Y ese es el cambio de mindset que nosotros necesitamos hacer para insertar a más mujeres dentro del mercado laboral. Porque en la tecnología, si bien la brecha ha ido disminuyendo disminuyendo de alguna forma u otra, y qué bien por República Dominicana que tiene a mujeres que lo están haciendo y que creo que lo debemos de replicar en el resto de países, todavía hay mucho trabajo por hacer. Y esto empieza desde esta serie de políticas en las cuales nuestros líderes entienden que todos tenemos la misma oportunidad de hacer lo que sea. Y bueno, de ahí que también es muy importante la educación. Para mí esa palabra es fundamental. Nosotros necesitamos educar. Y tenemos una iniciativa que se llama Oracle Academy. Oracle Academy. Y ahí que generamos charlas para las jóvenes, para que entiendan lo que es programar, qué significa, que no le tengan miedo a la matemática, que no le tengan miedo a la ciencia, porque se genera esa idea. Quiero mostrarles aquí rápidamente cuál es nuestra relación con Dominicana, cuál ha sido nuestro trabajo con Dominicana. Y aquí, pues yo, la verdad es que muy orgullosa les presento. Nosotros tenemos a la encargada de Oracle Academy para Centroamérica y Caribe, Israel y Muñoz. Como pueden ver, es una joven que se ha encargado de hacer un trabajo muy fuerte a nivel de la región Oracle Academy. Como lo pueden ver, es un programa filantrópico de la empresa que está enfocado en temas de educación. Y nuestro objetivo es ir educando en las diferentes ciencias y la ciencia y la tecnología a nivel mundial por medio de convenios que vamos generando. Nosotros a nivel de República Dominicana hemos firmado una serie de acuerdos, uno con el Ministerio de Presidencia, otro con el Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnologías, y con algunos otros centros tecnológicos comunitarios. En este momento, con el propósito de ir cerrando la brecha tecnológica, en el país tenemos temas de programación de Java y bases de datos, y en la actualidad hemos impactado a más de 120 instituciones educativas, y a más de 250 docentes y de 700 estudiantes en el país. El objetivo es que este número vaya creciendo cada vez más para que podamos ir impactando. Y dentro de lo que es Oracle Academy y de las iniciativas que nosotros tenemos, tuvimos en Puerto Rico, pues junto con la Universidad de Puerto Rico, hicimos lo que se llama el Compuchicas, un campamento, ¿no? Hicimos este convenio por medio del cual tuvimos la suerte de que una de estas chicas fue entrevistada por Telemundo, Paola Santana, quien decía, si eres una niña y estás pensando estudiar una carrera relacionada con la tecnología, hazlo. Y eso es lo que a nosotros nos hace sentir orgullosos de este programa, lo que es justo esto lo que queremos hacer. Por eso te iba a invitar, Yulisa, que tenemos que hacer algún tipo de convenio, porque justo lo que vos estás haciendo es lo que nosotros queremos, claro, claro. Es parte de lo que nosotros queremos trabajar. Porque sin duda este es un trabajo que no lo podemos hacer solos, ¿no? Como lo se explicaba en la ponencia anterior, pues cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio y puede ir haciendo la diferencia, pero esto se trata también de comunidad. Nosotros tenemos que generar este diferentes tipos de comunidades que de manera unida pueden ir generando un cambio. Y que puedan las niñas ir viendo esos ejemplos, eso es lo que yo quiero hacer. Tal y como le pasó a Diana Trujillo, eso fue lo que me gustó mucho de su historia, ¿no? Que ella se sintió reflejada. Ella lo vio y dijo, yo puedo lograrlo porque ellas lo lograron. Así que de verdad que un placer estar aquí. De verdad que el poder estar en este tipo de eventos, el poder informar sobre lo que nosotros como empresas también entender que se están haciendo este tipo de iniciativas que no es muy de la mano con lo que nosotros queremos hacer, hace una diferencia muy grande. Así que muchísimas gracias y de verdad que un placer. Bien, muchísimas gracias Oriana. Bueno, bueno, ahora vamos a iniciar con nuestra sesión. Esta conferencia, esta insertación que hemos tenido de tu parte. Y realmente también agradecer esos esfuerzos, ¿verdad? Que realiza Oracle para, bueno, promover la inclusión, ¿verdad? De las mujeres al mundo de la tecnología desde un punto de vista promoviendo la inclusión y el empoderamiento que tanto realmente hace falta. Este, bueno, ahora vamos a iniciar con nuestra sección de preguntas y respuestas. A ver si tengo algunas preguntas por acá, como quedamos, que van a ir siendo enviadas. Este, aquí estoy verificando. Ahí estoy viendo. Ahí estoy viendo. Es un comentario, a ver, lo voy a leer en breve. Que nos llega de nuestra audiencia. Y si así, como soy parte de Oracle Academy, la pregunta va dirigida a Oriana, por lo que veo. ¿Cómo ser parte de Oracle Academy? Esa es la pregunta, Oriana, que hace uno de los participantes. Sí, Oracle Academy lo que hace es que firma o tiene convenios con instituciones, sean públicas o privadas. En ese sentido, dependiendo de lo que guste, con mucho gusto puede enviarme un correo y yo le puedo indicar y podemos canalizarlo por medio de Raeli para poder apoyarle en el mismo. Si gusta, voy a poner aquí en el chat mi correo para que lo tengan y que me puedan enviar y con muchísimo gusto y con muchísimo gusto yo puedo contestar y podemos canalizarlo. Ahí está bien el correo de Oriana, oriana.rodriguez.recio.oracol.com Gracias, Oriana. Aquí también veo una pregunta que dice, ¿cuáles son los cursos que desarrolla Oracle Academy, Oriana? En términos generales, pues lo estaba mencionando, son temas de programación como de Java, temas con Linda también, déjenme porque por aquí lo tengo y no quiero dar información que no es fehaciente, pero está muy de la mano efectivamente con Java y bases de datos. Entonces, en esto es en lo que se enfoca más y en el tema de programación en niños de primaria y que conforme vayan creciendo también. Sí, básicamente son desarrolladores de base de datos, ¿verdad, Julissa? Correcto. La pregunta va dirigida a Julissa, porque estaba mirando el teléfono. Dice, Julissa, ¿tienes cifras de República Dominicana de la brecha entre hombres y mujeres? Nosotros hicimos un análisis, no a nivel de brecha, porque en ese análisis estuvimos contactando a algunas universidades, me falta esto. Estuvimos contactando a las universidades para que nos dieran actualmente cuál era la cifra de mujeres y hombres estudiando y cuántas habían salido. Muchas de las universidades se abrieron a investigar porque no lo tenían todo bien como para entregar. Todavía estamos en ese análisis, en ese levantamiento, porque para nosotros es muy importante para poder entender cómo vamos a apoyar el crecimiento. Pero hoy por hoy, el número que estamos manejando es que por cada 10 chicos que hay en la universidad estudiando tecnología, solamente hay dos chicas. Y ese número aumentó, según lo que pude averiguar junto con alguna de las directoras que hay de tecnología acá, que están tratando realmente de aumentar el número de mujeres que están participando a través de muchísimos programas que se están haciendo para mujeres específicamente con el INDOTEL y con el ministerio específicamente. Aunque algo de lo que estamos trabajando es que se están dando las becas, pero las mujeres no conocen el antes, el qué se puede hacer con tecnología y creen que solamente van a ser programadoras. Por eso es que estamos tratando de buscar la manera de que entiendan primero qué es lo que van a ver para que puedan elegir la carrera por las diferentes ramas. Pero hoy en día no es muy claro el número, pero les prometo, bueno, si siguen la cuenta de Mujeres TIC RD, que vamos a estar buscando la manera de tener ese dato para poder compartirlo con todos, porque para nosotros también es muy importante conocer el número y que comencemos a hablar de datos. Nosotros hicimos una charla con la comunidad de datos de Dominicana y encontrar hasta los números del mesit fue casi imposible, pero yo les puedo compartir, les voy a dejar mi correo también para que ustedes puedan ver lo que encontramos de esa investigación. Porque creo que una de las organizaciones de fines de lucro fue la UNESCO, creo que estuvo haciendo una investigación, pero en República Dominicana no tenía cifras tampoco específicas. Para todos los países sí, para nosotros no. O sea que todavía nos quedamos pendientes ahí. Ok. Eso que tú dices, Julissa, es muy cierto. Hay una gama amplísima de áreas en el mundo de la tecnología, no se centra en la programación. A veces se suele vender esa falsa imagen realmente, o esa falsa idea, cuando en realidad no es así. Aquí hay otra pregunta. Yo siempre describo la tecnología como la medicina. En la medicina tú puedes ser cardiólogo, radiólogo, tú puedes ser dentista. En tecnología, si a ti te gustan los números, tú puedes ser científico de datos, puedes trabajar en programación. Si te gusta el diseño, puedes ser diseñador front-end, puedes trabajar también en diseño hasta de los mismos gráficos de Power BI. De todo lo que tú quieras, tú tienes una especie de espacio para trabajar. Si te gusta también la información, puedes trabajar en Cuba. Hay un espacio para cada persona. La diferencia está en que se expliquen. Y yo creo que todo lo que tiene aquí tiene YouTube. Y es más fácil ahora conocer una carrera. Porque yo quiero saber qué hace una gente en base de datos. Solamente poco base de datos, profesional. Eso es verdad. Eso es muy cierto. Otra pregunta por aquí, Julissa. Dice, ¿cómo ser parte de Mujeres en Tecnología RD? Dentro de la comunidad de Mujeres TIC, si entran al link de Instagram, pues estamos renovando la página web. Van a encontrar un link de registro. Nosotros el link lo revisamos. Las chicas de voluntariado los revisan. Y también otorgan la membresía. La membresía es gratuita. Nosotros nos cobramos por ser miembro de la comunidad. Realmente, si preguntan, ¿cómo se sostiene una comunidad como esa? Normalmente se sostiene de los esfuerzos de muchas de las voluntarias que están en la comunidad. Y para los eventos. Algunos eventos sí son totalmente gratuitos. Y en algunos hacemos un cover para cubrir los gastos de la actividad. Al final, eso es una actividad que hacemos sin fines de lucro totalmente. Y lo hacemos realmente gracias al aporte de horas que dedican muchas de las voluntarias. Que es parte de lo que se llevan. Ellas reciben a cambio capacitaciones gratuitas que nos entregan. Por ejemplo, si nos asociamos con Oracle, nosotros podemos entregar ese tipo de capacitación. Y las chicas reciben entrenamiento. Nosotros también tenemos ahora mismo un Cisco Academy asociado a nosotras, tanto en República Dominicana como en Bolivia. Y también somos parte de Meta.org cuando ya sí necesitamos fondos. Pero se puede ser parte simplemente entrando al link de registro en el Instagram de Mujeres TIC RD. Y van a poder recibir toda la información de la comunidad. Excelente. Que ya saben, a registrarse. Para Oriana, ¿qué aconseja a las mujeres que quieren dedicarse a la tecnología? O impulsionar en el fascinante mundo de las tecnologías. A mí es muy interesante. Lo primero es creérsela. Yo siempre digo eso, ¿no? Creer en uno mismo. Cuando se habla de empoderamiento es una palabra que es muy... Es como la palabra estrategia, ¿no? Es como muy rebumbante y la gente la ve. El empoderamiento conlleva dentro de sí el creérsela. El creer que uno tiene las capacidades, que uno tiene todo lo necesario, ¿no? Creo que eso es lo primero. Luego, el conocimiento es súper valioso, ¿no? El conocimiento es... Tiene mucho, entonces, estudiar mucho, informarse, unirse a todas estas comunidades que existen para entender qué es lo que les puede gustar, hacia dónde pueden ir. Pero de verdad que yo creo que el elemento principal, porque lo he visto mucho en la organización, ¿no? Lo hemos visto mucho, es el creérnosla, de verdad. Es súper importante, ¿verdad? A veces hay muchas dudas internas, ¿lo podré lograr, no lo podré lograr, podré o no? Quizás incluso porque se ve en el mundo que hay muchos caballeros, al final es 70-30. En el mundo la tecnología tiende a ser el 70-30. Entonces, eso genera una serie de dudas que no tienen por qué ser reales. Son solamente un mito. Somos capaces de lograrlo. Estudiemos, informémonos y seamos parte de estas comunidades de tecnología. Porque eso nos va a dar el networking, es muy importante también, ¿no? El ir conociendo, saber por dónde puedo ir yo, ¿no? Así que yo los motivo a eso. Estoy de acuerdo, realmente. Aquí tenemos un comentario. Dice, gracias por esta tarde. De verdad que ustedes son una demostración de que las mujeres podemos. Dice aquí, Yulisa, ¿existe en República Dominicana un programa de empresas para apoyar a las mujeres que se quieran dedicar a la tecnología? Sí, hay muchas empresas que ya trabajan en este. Y por eso hace también un año yo comencé con unas amigas a trabajar un proyecto que era específicamente para también insertar a mujeres dentro del área de tecnología en conjunto con la comunidad. Porque nos dimos cuenta que muchas de ellas, como decía Oriana, no se lo creen. Y es cierto. O sea, a veces el primer límite está en nosotras, en poder visualizarnos. Entonces, hay ahora mismo algunas empresas que tienen plazas específicas ubicadas para darle apertura a que más mujeres entren. Igual, si se comunican conmigo, yo les puedo pasar. Me pueden pasar sus currículums. Nosotros manejamos una base de datos de currículums también para poder hacer inserciones. Y también algo que hacemos es conocer qué está buscando el mercado y los talleres que vamos preparando los hacemos en base a lo que se está solicitando. Pero es importante, lo primero, creernos de verdad que podemos ser capaces y también ver qué está pidiendo el mercado. En vez de ir y estudiar algo, por ir a estudiarlo. Si yo quiero hacer de base de datos, me busco el primer trabajo de base de datos que aparece y veo cuáles son los requisitos y estudio eso. Les puedo asegurar que en menos de un año tienes la capacidad de poder entrar al nicho que tú quieras. Hay muchísimos programas de pasantía. Yo misma trabajo en Distribuidora Corripio, que es un grupo grandísimo. O sea, yo trabajo en el grupo Corripio completo y yo anualmente contrato para alrededor de 30, 40 pasantes y de temporeros para que puedan tener su primera oportunidad laboral. Eso es algo que dentro de nuestra empresa hacemos, pero muchas otras empresas también lo hacen. Simplemente es que vayamos armando en qué estamos estudiando. Y el internet está ahí y hay muchísimos cursos disponibles para poder dar nuestros primeros pasos en tecnología. Y no necesariamente tiene que ser programación, porque quizás en programación te pueda tomar dos años. Pero tú puedes ser de calidad de software o puedes ser analista si tú tienes buenos criterios. Y hay trabajos en todas esas áreas. De verdad que sí. Es cierto. Sí mismo es. Y tener la convicción realmente, porque una vez que uno entra en ese fascinante mundo, de verdad que uno no sale jamás. Esa es la pura verdad. Aquí tengo otra pregunta, dice Oriana, ¿cómo se hace para participar en los cursos de Oracle Academy? En realidad, un poquito para explicar lo que es Oracle Academy. Esto es como un área, por decirlo de alguna manera, un área, un departamento, que se encarga de generar convenios con diferentes instituciones. Sean públicas, como les comentaba antes, o privadas, o incluso con comunidades. Entonces, en ese sentido, para ser parte de esto, la persona encargada, como les mencionaba, es Raely Muñoz para Centroamérica y Caribe. Ella se encuentra localizada en Puerto Rico. Y sería contactarla a ella para ver qué es lo necesario para poder lograrlo. Pero en términos generales, básicamente querer ser parte del proyecto es lo que nosotros buscamos. No, no, para aclarar, quizás para evitar confusión, no es que es como una academia en la que como estudiante yo puedo ingresar de manera inmediata, porque por ahí vi en una pregunta que preguntaban que si desde Venezuela se podía. No, en realidad son convenios que nosotros firmamos con instituciones para que a su vez ir formando a los profesores quienes a su vez estarían formando a los estudiantes. De esto se trata, para aclararlo. Ok, excelente. Entonces, aquí dice Oriana, mi sueño es trabajar en Oracle. ¿Cuál es la clave para trabajar en el área de tecnología en Oracle? Me encanta, me encanta. Mándame un correo. No, en realidad, les voy a decir, el proceso de reclutamiento ha cambiado mucho durante el proceso de los años, ¿no? Yo creo que hubo un momento en que se buscaba, sí, la parte técnica es muy importante, pero también la actitud, los valores son fundamentales. En este programa de pasantías que les comentaba, el core que nosotros buscamos es la parte de los valores, porque como les digo, no importa la carrera, el año pasado nos entró gente de mercadeo, gente de tecnología, de todo un poquito. Y al final quedaron varias, de hecho, curiosamente, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, de todos, cuatro mujeres fueron contratadas dentro del proceso. Y, pues, en realidad, que sí, pues, ganas de inspirar y de transformar es lo que nosotros decimos que es lo que necesitamos, ¿no? Es un tema mucho de actitud. Obviamente, pues, es tener el perfil para lo que estamos buscando, pero claro, ahí yo puse mi correo, contáctame y nos, y ahí podemos ver de qué manera podemos apoyar, ¿no? Gracias. Gracias. Para Yulisa, dice aquí, ¿qué se necesita para lograr la igualdad en este tema? Me imagino que se refiere a la igualdad de género. Bueno, igualdad, al nivel de llevar la igualdad, yo lo diría mejor como a la equidad, vamos a decir, para poner otro término, que es el que yo más uso. Realmente es poder poner nuestro granito de arena, no depender de que tenemos que esperar que venga una solución externa a solucionar la situación. Es poder entender que tenemos herramientas en la mano. Hoy mismo, como estamos en este Zoom, viendo este tipo de contenido, podremos estar también en otros contenidos que están abiertos el año entero, educándonos y creando ejemplos. Es decir, habla más la voz de una mujer que se desarrolla, trabaja y demuestra su conocimiento que el de aquel que se queja continuamente de que no hay un espacio. Les digo que yo fui en un momento de mi vida rechazada en una posición de tecnología por ser mujer. Pero realmente, luego de que yo me alejé por el temor y todo lo demás, me di cuenta que habían otras 80 empresas con los brazos abiertos, locos por recibirnos. Entonces, no acepten un no como un definitivo. Si esa empresa no quiere tener la oportunidad de poder abrir sus puertos para que entre una fémina a trabajar ahí, es una empresa que realmente de manera interna yo no trabajaría ahí. O sea, porque al final del día me da a entender sus valores, hasta dónde llegan y que realmente es una empresa que posiblemente no prospere. Y esa específicamente donde me rechazaron no prosperó y entiendo que cae sola de la mata a entender muchas de las razones. Entonces, no acepten un no como respuesta. Otra cosa es no creernos la abeja reina. Eso es lo que yo le digo mucho a mis chicas. No nos creamos las abejas reinas. A veces nos encanta sentirnos como únicas y especiales y que nos admiran nuestros compañeros porque somos la única hembra y estamos en tecnología. Y ellos y cuando entra otra chica clase, entonces comienzan unas riñas entre nosotras sin necesidad. Eso yo lo he visto. No creernos la abeja reina ya es ayudar a nuestras compañeras a que también se desarrollen. Si vemos en algún momento alguna actitud de un profesor, de una persona en general, de un estudiante, de un compañero, poder brindarle esta mano para que también continúe y trabajar en conjunto para que podamos lograr las cosas que nos proponemos como profesionales. Bien. No creemos guerras. Yo trabajo con muchos hombres. Soy feliz de trabajar con hombres como soy feliz de trabajar con mujeres. Es importante comenzar a entender lo importante que trabajar en conjunto y aprovechar esas manos que se nos entregan para poder ir demostrando que las mujeres tienen la capacidad, que la tecnología no requiere esfuerzo físico. Ya no trabajamos con grandes computadoras como antes y no hay que cargar computadores. Ya nos requerimos esfuerzo físico. Es un esfuerzo mental. Y en capacidad mental, yo entiendo que no hay ninguna diferencia entre ser hombres y mujeres. Así que es solamente comenzar, darle para allá y entender que si nos dicen que no en un lugar, hay otros 80 lugares que nos van a decir que sí. Así es. Aquí dice Oriana. Oriana mencionó el papel de las empresas en este tema. ¿Creen que falta incluso más apoyo legal para proteger a las mujeres y garantizar la igualdad en las instituciones? No sé si apoyo legal, no. Yo cuando hablo de que las empresas tenemos un papel es que tenemos que tener políticas e iniciativas dirigidas a ello. Y eso empieza, por ejemplo, lo que les comentaba del proceso de reclutamiento. Desde el proceso de reclutamiento, cuando a veces preguntan, ¿y está casada? ¿Cuántos hijos piensa tener? Estas son preguntas que no se tienen que hacer, que hoy en día ya no deberían de existir. Y una vez que la persona ingresa, ya la empresa debería de tener flexibilidad. A mí, por ejemplo, de las cosas que siempre digo y por qué me gusta, amo Oracle, porque aquí yo puedo ser mamá. En Oracle, cuando entré, mi hijo tenía ocho meses, ahora tiene quince la próxima semana. Mi hija tiene nueve meses, que de paso es sumamente empoderada. Que también creo que ahí hay un rol muy importante desde la familia y la educación, ¿no? Que parece mentira, pero desde que los niños ven al papá ayudando a lavar, ayudando no, los papás lavando el plato, recogiendo la mesa, que puede ser algo muy pequeño, de verdad genera la diferencia. Pero en términos generales, también dentro de las compañías nosotros tenemos que, nosotros tenemos un área de diversidad e inclusión que es liderada por Daniela Botaro. Y ella nos ha educado, creo que es importante esa palabra educar, nos ha educado a todos nosotros, nos ha enseñado, nos ha guiado y ha ido generando con todo su apoyo y con su conocimiento, el educar a nuestros líderes y que entiendan que todos somos capaces. Porque, ¿qué pasa? Que lamentablemente esa mentalidad viene hace muchísimos años dentro de la sociedad y eso no es algo que se cambia de la noche a la mañana. Entonces sí hay que educar y dentro de las empresas, pues el trabajar fuertemente con el liderazgo, con una persona experta en el tema es muy importante. Y generar políticas, por ejemplo, tener siempre en la terna mujeres, procurar, cuando llega el momento es que ya los mismos líderes lo piden, ¿por qué no hay mujeres en la terna? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y ya de ahí, pues que vamos generando otro tipo de iniciativas como la que les comentaba de Oracle Woman Leadership, el del Oracle Academy, de los Gen O's, las nuevas generaciones que vienen. Tenemos también una que se llama Master Career Accelerator, que lo que hacemos es dar mentoría a las mujeres internamente para llevarlas aún más a puestos de liderazgo. Porque algo que sí está demostrado, y eso no lo digo yo, lo dice un estudio de la OIT, es que entre más mujeres se tengan en puestos de liderazgo, las ganancias de la empresa aumentan de un 5 a un 20%, ¿no? Entonces, la inclusión es necesaria. Entonces, en resumen, para contestar la pregunta, no sé si desde un punto de vista legal, porque existe, yo creo que sí existe de alguna forma u otra, pero creo que va más allá, es un tema cultural, organizacional, de educación desde el liderazgo que va bajando, y políticas que se tienen que tener a lo interno, ¿no? Como ser un equal opportunity employer. Gracias, Oriana. Aquí dice, Yulisa, ¿qué área de estudio de las tecnologías les recomiendas a las niñas que están iniciando su formación profesional? Bien, yo siempre he dicho que eso va a depender mucho de los gustos personales que tengan cada una de las chicas, por eso les decía ahorita el ejemplo de que si les gustan las matemáticas, o el diseño, o investigar, o sea, hay un espacio para cada una. Yo siempre he dicho que todos deberíamos aprender personalmente a programar, porque nos enseña a pensar mejor, pensamos mucho mejor, pero si particularmente le tuviera que decir, me gusta mucho el área de ciencia de datos, creo que es muy linda, se está desarrollando ahora, que es un área que tiene mucho futuro. También en la parte de UX, UI, que es la parte de user interface, la interfaz de usuario y experiencias de usuario, que es conocer a los clientes y traducir eso a la parte de tecnología, también es un área muy linda, es rápido de comenzar también. Bien, entonces comiencen siempre entendiendo primero cuáles son esas cosas que yo personalmente tengo, que me gustan, y a partir de ahí busquen un mapita que está en internet con todas las ramas que tiene la tecnología para donde puedan empezar. Les voy a asegurar que van a encontrar una que se van a enamorar. Busquen ejemplos. ¿Te gusta Alexa? ¿Cómo funciona Siri? O inteligencia artificial podría ser una buena opción para tu iniciar. ¿Te gusta trabajar con data? Entenderla, análisis, analista. O sea, hay mucho por donde cortar en tecnología. Es una carrera infinita y creo que todos los años se desarrolla un área nueva. Lo que sí es para un área para curiosos. Si eres curioso, curiosa, si están aquí, y sé que lo son porque están en esta ponencia, entiendo que van a encontrar algo que les va a hacer clic de una vez. Y no importa si estudiaron algo antes. Si estudiaron algo antes, mucho mejor, porque ustedes van a tener la capacidad de traducir aquello que tienen a la tecnología, que es algo que a veces es más fácil para alguien que estudió, por ejemplo, medicina, crear un aparato y convertirse en tecnólogo, que a una persona de tecnología entender a los médicos. Así mismo es. Aquí dice, Oriana y Yulisa, gracias por inspirarme. Es importante hacer charlas y conferencias como esta. Definitivamente estoy de acuerdo. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Ha sido bastante debatido, ¿verdad? Con los cuestionamientos, los comentarios, las opiniones, ¿verdad? Este, sí, ya no, para un minuto, a ver, pero parece que ya no tenemos más preguntas. Este, agradecemos, ¿verdad? Todas las respuestas de nuestras distinguidas invitadas. Sí, ya no tengo más preguntas. Entonces, este, bueno, eso mismo, darle las gracias reiteradas definitivamente por tan importante disertación en relación a estos temas, que nos apasiona realmente. Cuando empezamos a hablar de tecnología, puede pasar el tiempo y ni cuenta nos damos. Realmente es así. Entonces, queremos darle las gracias a Yulisa, a Mateo por su participación, a Oriana también. Y nada, agradecer a toda la audiencia por la generosidad de su atención. Doctora también, gracias por estar aquí con nosotros. A Edorgina, que también está por ahí, gracias por estar con nosotros. Dora también. Y bueno, nada, vamos a despedirnos. Queremos invitarles desde ya a continuidad, como bien decía nuestra doctora académica, vamos a tener, ¿verdad?, una serie de actividades en el marco de esta cátedra libre, don Eugenio María de Hostos. De manera que será hasta una próxima entrega. Muchas gracias y pasen una feliz tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todas. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.